La Procuraduría de Colima reveló que ya tienen el retrato hablado del autor material del homicidio del exgobernador Jesús Silverio Cavazos Ceballos. El procurador colimense Arturo Díaz Rivera dijo que un elemento de seguridad del exgobernador fue quien identificó a uno de los asesinos. Se confirmó que tres personas a bordo de un vehículo robado con placas sobrepuestas de Michoacán se aproximó hasta donde Silverio Cavazos dialogaba con el secretario de fomento estatal Rafael Gutiérrez Villalobos fuera del domicilio del exmandatario. Tras el ataque dos custodios de Silverio Cavazos repelieron la agresión y trataron de ponerlo a salvo iniciando después una persecución. El vehículo fue encontrado abandonado en un paraje cercano. El titular de fomento Rafael Gutiérrez resultó herido y ya se cuenta con su declaración.